En otras informaciones, esta tarde fue hallado un hombre sin vida dentro de la propiedad de un antiguo cerradero 250 metros este de la escuela laboratorio en San Ramón. Fue identificado como Romano Vázquez Solórzano de 75 años de edad. Las autoridades del OIJ hicieron el levantamiento del cuerpo. Familiares del fallecido confirmaron que Vázquez acostumbraba a venir a este sitio y alimentar a algunos de los animales. Aunque preliminarmente se menciona un posible problema de corazón, será en medicatura forense donde se determine la causa de la muerte. Romano Vázquez Solórzano era educador, pensionado de la sede de Occidente Universidad de Costa Rica.